Dile a ese bobo que mada el monton Teleco, tele, le metes, le saques letras y los cuerpos Y estoy poniéndome al día en este momento Y ponerse al día es quizás hablar de la canción Más importante de la semana, lo que es la escena argentina Estoy hablando acá de Me enteré De Tiago Contini, la doble T La TTT, tendencia a Twitter Que tiene ya casi 2 millones de visitas En un día y está cuarto en tendencia De música, o sea que es un estreno muy Muy piola, recordemos que ya tienen una canción Tiago y Tini, que la verdad no sé bien Cuántas visitas tiene en este momento, lo voy a buscar ahora mismo Ok, la canción El Último Beso tiene casi 40 millones de visitas en Youtube hace 8 meses Y esto me hace pensar también que Estas canciones, quizás, ojo Mirá lo que tengo acá, la teoría que tengo Se grabaron más o menos en el mismo tiempo Quizás estas canciones las grabaron hace un tiempo Hace unos 9 meses, 10 meses, 8 meses Quedó guardada ahí y la sacaron ahora Una para cada canal, no lo sabemos Eso es lo lindo de la música Que vos escuchás una canción que decís Wow, qué fresca que suena, acaba de salir Y capaz que la artista la tiene guardada hace un año Tranquilamente, y como no la quemó, no la mostró Y es buena, tiene un buen nivel y todo Nunca se va a saber, hasta que lo digan en algún lado, eh Ojo, capaz que ya se dijo, yo estoy acá inventándome la teoría Vamos una para ahí con la doble T Oh, con el me enteré, a ver qué está pasando acá Mándale nomás, a ver Ok Ok, seca, tenemos a seca acá en el beat Jaja ¿Qué estás pasando con tu relación? Ok ¿Qué estás pasando con tu relación? Ya no es lo mismo y se nota Crees que juegas con tu corazón Pero vos ya estás en otra Bebe, me enteré Que con ella peleaste No iba a aprovechar Pero vos me llamaste Ey Y a estas alturas no importa Si estoy con él La calentura Se me ve La luna Para ahora, una pausita acá Una pausita acá porque está picado esto Che, bien, eh Bien, bien, bien ¿Sabés qué es una canción Que no me esperaba en una producción de Seca? Y lo explico por qué Porque siento que Seca Siempre está más asociado a otros estilos No digo exclusivamente al trap Pero sí que no me esperaba Este estilo de canción de Seca No digo que no lo sepa hacer Sino que no me lo esperaba Y bien ahí Porque de hecho Los efectitos que estamos escuchando Como de fondo De atrás Son como Esas segundas voces Que mete Seca a una banda Que son como susurros Con muchísima rever Quedan genial Y que incluso Yo normalmente los asocio A otros estilos ¿No? A otros géneros Y está quedando bien en esta canción Que tengo entendido Que va a reventar como No sé Un ritmo bailable Pero super clean ¿No? Estilo también la otra canción Justamente del Del último beso Che, bien Bien Está entrando bien acá El beat La canción Justamente estamos hablando acá De que se enteró De algo ¿No? De algo de su pareja De su relación Y demás Va a piola esto Quiero ver como revienta Y fíjense las voces De fondo que se escuchan Queda re bien, boludo No lejos No, amigo Me esperaba otra cosa Me esperaba otra cosa O sea Me quedé Me quedé de cara Me quedé de cara Muy piola ¿Sabes qué me hizo acordar Ese cambio repentino? A por ejemplo La canción de Duki Que a Guacha Viste que arranca así como Muy tranquilita Pianito y de la nada Plum Bajaste al piso a bailar Porque te lo pide el cuerpo Bueno Me hizo sentir más o menos lo mismo Como esa intención Muy piola Y ahí bueno Lo que hablábamos de Seca ¿No? Tiene como una revert en reversa En la entrada ahí En la entrada del estribillo Y entra el estribo Che Piolazo, amigo Suena Suena medio RKT ¿No? Tiene como Como esa onda No está como muy definido Que si ese es un RKT Es un reggaetón Siento que tiene un poquito De cada cosa Está piola Bien ahí, boludo Bien ahí los pibes Me sirve Me sirve Vamos a ver que onda Pará, pará, pará Te está gustando la reacción Este es el pará, pará Más nuevo de todos Te dejo por acá Mi canal de música Andarme una oportunidad Que estamos ahí Practicando flows Entrenando Para sacar nuevos temas De todos los estilos Y nos vemos Seguí con la reacción Chau, nos vemos Chau, chau Quiero darle No hicimos un video Cada noche yo lo veo Me dan ganas de perreo Baby, yo te extraño No tener tu beso Me hace daño Quiero volverte a ver A pegarme otra vez Contra la pared Porque no he sido capaz Ni de comerme a alguien más Y yo viviendo en el país Noche de sexo Una noche de beso Mándame un texto Que te lo regreso Esa parte Esa parte Me sonó muy Muy TikTok Muy trend de TikTok Che, el video está muy bueno También nos estábamos hablando De eso quizás Pero como que estaban bien Las tomas Mucha variedad de tomas Muchos tipos de planos Desde acá Cámara en mano Con efectos Hasta un plano fijo Super mega 4K Podríamos decir Algo que hay que decirlo Gente Es increíble Lo bien que se presenta Tini en la cámara siempre Muy peor O sea La rompe Creo que De lo que es la escena femenina Quizás Es la que más acting tiene ¿No? En cuanto a su profesionalismo No sé si la palabra es profesionalismo Justamente Pero su manera de mostrarse En los videos Y demás Creo que eso a Tini Lo tiene desde muy chica Desde los desfiles Hasta la actuación Y demás Muy piola eso Y Teadito fronteando Teadito ahí Fronteando Tirando los pasos Che Tiene potencia este tema Amigo este tema Me da miedo este tema Este tema se va Si tiene en un día Dos millones No, este tema se va gente Se va, se va Y no salió en verano Ya estamos en otoño ahora Pero ¿Qué pasa? No importa No pasa una No importa Que sea mi ex Me enteré Que con ella Peleaste No iba a aprovechar Pero Me llamaste Y a estas alturas No importa Si estás con él La calentura Ya se te ve La luna llena Alumbrandote A esta escena Quiero darle replay Hoy vamos a hacer De esto Me no lo pases Ese está cansado El pase lo que pase Yo te voy a hacer Con lo que no te hace La huella te case Pero tienes clase Estamos sudados Por el kit Tomando champañal Te he hecho especial Amigo Cuando Tiago saca la voz Rasgada Esa voz rasgada Queda muy piola Porque claro Si vos te ponés a pensar Canciones de antes de Tiago Como que Ya tenía su flow Su voz Pero ahora siento que Está totalmente En otro level En el hecho de que Hay canciones que Hace una voz más suave No sé Ejemplo B más T Por ejemplo Si viene de otro género Y todo te lo pide el género Pero voces más suaves También Y en esta Sigue siendo la voz de Tiago Pero Tiene como Una rasgada en especial Que queda No sé Queda muy piola Queda muy piola Me hace acordar un poco A la voz de traductor Por ejemplo Con Mike Towers Como esa voz rasgada Y a la vez Bien entonada Queda genial Es una combinación Muy piola Muy piola Soy el villano de su historia Tan el mío Todo tu victoria Te estás llamando Y vos en el asiento De atrás rebotando Ese bobo Te está amenazando La bella te canso Y a mí me está cansando Yo me acuerdo ¿Hay unos silbatos ahí? ¿Hay unos silbatos? ¡Opa! ¿Hay unos silbatos, no? Corte silbato con vino, ¿no? Ese bobo te está amenazando La bella te canso Y a mí me está cansando Yo me acuerdo cuando Bebé me enteré Que con ella peleaste No iba a aprovechar Pero Me llamaste Y a esta altura No importa Si estoy con él La calentura Ya se me ve La luna llena El hombro no te Y a esta escena Quiero darle replay La rompieron La rompieron La rompieron Che, amigo Ojo con Seca en este estilo, ¿eh? Porque Seca no tiene tantas canciones Llamale Estilo bailable, ¿no? Puramente Plenamente bailables Bolicheras también Y le da un toque muy Muy piola Acá también volvemos a escuchar Acá estas voces filtradas de fondo Que son muy sellos De lo que es Seca La verdad, Seca Bien ahí Bien ahí Piola, loco Corta Uh, tengo, tengo Ah, sí Tengo la lengua verde Por el mate, gente La puta madre Laura Biffer Saludo para vos Videazo Videazo total Me gustó mucho el video De hecho, cuando empiezo A escuchar más y menos la canción Le voy a prestar ahí atención Porque hay un montón de información En el video Pero buena onda el video Buena onda Y la verdad que Transmite un buen carisma, ¿no? Tiago con Tini Ya en el otro video también Como que Se llevan piola Se llevan piola Y eso está bueno ahí Que estés a confianza Como de actuar de pareja De actuar de amigos Queda genial, ¿no? Está muy piola Como muy natural Y ahora acá ¿Quién tenemos acá? Producción Perfecto Buenísimo Saludos a toda la gente Que participa en esto, ¿no? La verdad Muy bueno Sí, 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 sí Estamos, ¿no? Bueno, gente Estábamos escuchando Me enteré acá de Tiago y Tini La verdad que sí Me gustó Me gustó muchísimo Entiendo por qué tiene Dos millones en un día El estilo de la canción El junte también De los nombres que hay En la canción y demás Da para que sea un palo Las cosas como son, ¿eh? Da para que sea un palo Está muy bueno el beat Amigos, está muy bueno el beat Creo que el potencial de la canción Es mucho el estilo Y el beat de la canción Y la onda Y la producción de Seca también Como que Lo siento, no sé Muy, muy, muy personal La canción O sea, no sé hace cuánto Tienen esta canción Pero siento que Está muy bien Muy bien Y bueno, me recuerda un poco A Guacha Lo que decía hoy al principio ¿No? La intención No estamos diciendo acá Que sea igual ni nada Sino la intención Del cambio brusco Porque arrancamos con una canción Como muy cantadita Y de la nada Entrateado Y decir ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó? Quedó genial Quedó genial Por cierto Por cierto Esa bocita de fondo Me hicieron sentir a A Tini en un trap A Tini en un trap A Tini en un trap La TTT Tini trap Tini trap Tini Sácate un trap Sácate un trapcito Tini con el Seca ¿Por qué no? Para variar un poco Sin más de la zona, amigos Comenten que luego Todos los comentarios Denle like al video Sean me en Instagram Por acá arriba Suscríbanse al canal De reacciones por acá abajo Pero sobre todo Si me en el canal de música También que está flotando acá El cual pronto lo activamos Y nada, locos Nada Felicitaciones, amigos La rompieron La rompieron, loco Qué linda la música argentina Aguante la música argentina Chau, chau, chau Ella es matemática Porque se la pasa Dividiéndolo Jugando de puta Pero en mi cima Te sientes mejor